A miéntame A miéntame Que hoy vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos Pedirte Que regreses No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentiroso Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas Amigues en tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo señas de memoria Y ahora vete Que ya no quiero verte Escuche Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Te aseguro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Te aseguro Que te tengo que olvidar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias De verdad Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar